Estamos acá presentes nuevamente en esta Cámara tan importante para todos los misioneros a fin de poder exponerles las necesidades presupuestarias, económicas, financieras que vamos a tener para el próximo ejercicio 2021. En este sentido, queremos mencionar que todos los créditos, que la totalidad de los créditos que solicitamos van a ser aplicados exclusivamente al sostenimiento, al mantenimiento y al crecimiento de los tres medios de comunicaciones que conforman multimedios apenas. O sea, lo vamos a destinar a inversiones para el sostenimiento del ET17 Radio Provincia, el ET46 Radio Provincial Bernardo de Grigoyen, como así también y fundamentalmente en inversiones de alta tecnología en Canal 12. Nuestro firme propósito es cumplir con las políticas que se ha trazado el gobierno provincial, llegar a cumplir políticas públicas con inclusión social. Es decir, nosotros tenemos el propósito de llegar con imágenes y contenido a todos los hogares que conforman esta bendita tierra misionera totalmente gratuita. Por eso es que venimos a solicitar el apoyo de los recursos económicos necesarios para tal fin. ¿Cuál es la variación presupuestaria? En este caso fuimos bastante conservadores, bastante reconocemos la situación en la cual estamos pasando todos los habitantes de esta tierra y en este caso, sabiendo que el gobierno provincial destinó muchos recursos a la emergencia sanitaria, a seguridad, es que solicitamos un incremento menor al 20%. Hay una fuerte apuesta claramente a la digitalización, bueno, las demandas actuales así lo exigen. Mira, sí, fundamentalmente a eso, y eso es nuestro propósito, seguir invirtiendo en tecnología de punta que permita una mayor conectividad y librar ese propósito de la inclusión social para que a través de esas inversiones en equipos importantes podamos llegar a todos los hogares y a todos los habitantes de esta tierra misionera.